No me lo puedo creer hermanitos Viní, que las noticias hoy están muy interesantes No es como normalmente, que solo hablan de cosas No sale, no sale Que venga Mira, mira, que coméis, eso es radioactivo, no se limpia Ya se han acabado, tío, hermanito, se han acabado las noticias Tienes que echarle eso negro Ah, voy a ver Es que los platos se suelen lavar con jabón Y tienes agua de esponja negro, hermanito O sea, tú no lavas los periféricos Del lavavajillas, hermanito, del lavabo No lavas los periféricos, que mal, que mal, eh Bueno, pues toma, mete eso también ahí Para que dé un aspecto fresco Mira, vamos a hacer una cosa Tenemos que cambiar esto entero No, eh, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces rompiendo el lavabo? Porque está roto No sale mi agua No, no estaba roto, tonto Oye, por cierto, hermanitos, esto que hace aquí No lo había visto Han metido estos vehículos No, un momento Han metido estos vehículos ya en laboratorio Si no estaban, ¿no? No, se lo ha robado a un elfo A un elfo Ah, vale, vale Quítate ¡Mira, Bustín! ¡Ah, es súper fuerte! Danos turbo No, 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 le doy que nos quedamos sin casa Bueno, hermanitos, a ver Yo me quito hoy el estilo navideño, ¿vale? Porque como ya la Navidad se han pasado Pero no preocupéis La Navidad ya no hay Que si hay Navidad, hombre Todavía son vacaciones y todo No seas agua, fiesta No seas Grinch Tío, no seas Grinch, hermanito Yo otro día me podréis ir Pero voy a ir cambiando Voy a ir cambiando Así que bueno A entrar que estaba viendo una cosa En las noticias Y ya han acabado Que es muy importante esto Hermanitos No, escucha Voy a decir lo que ha dicho El tío de las noticias Acaba de decir Hace un minuto Acaba de decir Nueva novedad Se han abierto Una de las compuertas De la ubicación de los siete En la isla de Fortnite Hermanitos No me lo puedo creer Y claro No han matizado Es decir No han explicado qué puerta Así que me da a mí De que vamos a tener que ir De excursión hoy Hermanitos Para explorar La verdad Yo, hermanito Tengo ganas de barrer hoy Hermanito Pero eso lo hacen luego Cuando volvamos No te enteres De que una de las compuertas Yo también Que no sé a qué se refiere Se han abierto Hermanito Vamos a limpiar mi habitación Que está un poco llena de caca Pero que puede ser Con una cosa súper importante Que no limpie esto Pero hermanito Que es una montuerca Una compuerta Es una puerta hermanito No sabes que debajo De la estatua De la roca Hay muchas puertas Pues puede ser Que se haya abierto esa O puede ser Que se hayan abierto Yo que sé A ver Voy a ver que Una de estas puertas Que hay en el suelo Que mal huele aquí Arbustín ¿Quién sabe? Pensé eres tú Que te lavas aquí Te lavas Te duermes Aquí huele a choto Aquí huele a choto Hermanito Aquí huele asqueroso Chaval Madre mía Qué pestazo Yo creo que aquí Limpiamos un poquito Y aireamos Y ya está hermanito Claro Voy a perfumar esto Un poquito Abre la ventana Voy a comprar Hermenito Voy a comprar un perfume Ahí perfecto Así se airea Ahora sí que huele bien Bueno mira así se airea Porque aquí huele un poco mal La verdad Aquí huele un poco mal Hermenito Tú que escondes aquí arriba Mira tesoros Otra vez Oye no hay que caso Que me vengáis Que me vengáis conmigo La casa Son los petardos El Pepe Salí a tirar petardos Hermenito Los petardos no Que le hacen daño a los animales Los petardos son malos Porque le hacen daño a los animales Pero aquí como no hay animales Pues mira ¿Ese es Pepe? ¡Navidoooooo! Es Pepe Se va Muy bien niño Pedazo de petardos en realidad Rubio ¿Estás aquí con nosotros? ¿O qué? ¿Dónde estás? Sí Pero es el tío hermanito Sí un poco La verdad hermanito Es que a ver Os voy a contar un chiste Mientras vamos yendo Voy a marcar donde tenemos que ir Tenemos que ir por aquí ¿Vale? Os cuento un chiste navideño Estás más feo que antes Mi villancico favorito Es ese que dice Beben y beben Y vuelven a beber Es de los peces Sí Pero no los villa Hermanito se que Hermanito malísimo ¿Qué tonto hermanito? ¿En serio no lo pillas? Seguro que lo has pillado ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado? ¿Lo has pillado? Es que soy muy tonto Soy muy tonto Demasiado Soy muy tontísimo Creo que lo has pillado Creo que lo has pillado Es que soy muy tonto hermanito Vale aquí tenemos un coche Yo no te he entendido Soy sordo Mejor que no me entiendas hermanito Eres muy pequeño todavía Para esas cosas Hermanito venga Ven para acá Dale caña ¡Vuelve! Ha volado Vamos Ahí está Oye creo que vamos a ser las primeras personas En llegar al lugar de la noticia O a lo mejor cuando lleguemos Ya hay un montón de fotógrafos Y de todas las caras Hay que ver hermanito Si la gente está muerta La gente está muerta No hombre Hay un montón de casas Que tienen la televisión Y ven las noticias Lo que pasa es que vosotros No veis las noticias nunca Sabéis que las noticias Hay que verlas todos los días hermanitos Y se anuncian un tsunami Y no te enteras De que viene un tsunami Pues ya nos enteraremos cuando venga Está durísimo esto No pues ya te enteras cuando venga No A lo mejor ya está a ser el agua hermanito Si viene un tsunami Y lo anuncian en las noticias Pues yo salgo corriendo Me voy en avión Por ejemplo Agustín me salva ¿Vosotros qué haríais si viene un tsunami? ¿Qué sería lo primero que haríais? Yo lo tengo claro Agarro a Agustín Yo meterme en la nevera Y ya está Es verdad Agustín es un tronco hermanito Claro Si esto no piensas Se salvaría Pero quedaría como un náufrago Abandonado a la deriva Claro Yo me agarro a Agustín No pasa nada Yo puedo aguantar Yo puedo aguantar Hasta 82 horas flotando Qué malo hermanito Eh Eh Hermanito Una barca duplicada Eso no lo arreglan eh Desde la nueva temporada Recuerdo perfectamente Que en el primer episodio De este capítulo Mira ya lo habéis roto Ahí había una barca duplicada Vale venía andando Y hermanito sabes que Arbustín encontró un día Un cofre duplicado ¿En serio? Y te dio doble loot Y está aquí al lado Mira mira está aquí Pero te dio doble loot En serio Pero eso es una chetada Y encima metió En el laboratorio aparecen todos En todos van a salir los dos A ver venga Vamos a ver eso antes Pero ahora quiero comprobar Si esas son las compuertas Que se han abierto Yo sé que no te he hecho las noticias Así que confíen de mí Que confíen de mí Que yo siempre lo sé todo Con los suscriptores A ver a ver No sé si la habrá solucionado Es que lo habría hace 20 días Pero si está ahí hermanito En una muestra Hay otro Es verdad Doble cofre Pero esto Alguna vez pasa En la partida normal Claro Subió Esto es doble loot Hay algunos sitios Que están muy chetados Desde el nuevo capítulo También sabes que hay un barco Que siempre hay un drop Está demasiado rojo ¿Qué? El barco fantasma El barco fantasma Pues que hay un barco Que va cambiando de ubicación En cada partida Y siempre si caes ahí Y lo encuentras Hay un drop Hermanito Yo quiero irme allí Estamos chetados Pues un día podemos ir Hermanito Vamos volando Que no, no, no Si primero hay que comprobar Estas puertas A las que se han abierto Hola Uy pues parece que no Es que no habían especificado Pero porque me pica solo aquí Que me pica solo ¿Qué? Me pica solo Te lo juro No estoy tocando nada ¿Qué dices? Me pica solo What? Hermanito Eh, es que sigo picar Pero que no Hermanito Te juro Pero que tienes un chicle aplastrado Que sí hermanito Da un poco de asco Este pico A ver, vamos a comprobar La otra Hola ¿Hay alguien aquí? No Mira hermanito Mira la delta Me pica solo Mira, mira la delta Mira, mira la delta A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, qué asco de la delta Está horrible Abrí, soy arbuchín No, no Yo creo que no sé esa puerta Pues entonces hermanito Tenemos que ir a las otras Con puertas Que son las únicas Que se me ocurren En realidad Hermanito Es que no me lo hayan mentido Eh, la noticia Un barco matando Justamente hablando de él Y mira Hermanito Qué casualidad ¿Dónde? Ah, míralo ¿What? Vamos a abrir el drop Entonces Mira qué casualidad Eh, qué casualidad Qué casualidad Chaval Pero y esto Eh, pero y esto Eh, uff Mira, a ver El drop El drop ¿Esto no estaba en un capítulo Que había cosas inundadas? En el capítulo 1 En la inundación Hermanito En la inundación Estaba No, pero estaba de antes Hermanito Lo que pasa es que la inundación Pues como es un barco No se inundo Me he caído Madre mía Qué chulas A ver quién pilla el drop primero Yo creo que no, eh Porque soy mal Taja ratones Uff Ostras Madre mía Eh, qué ha pasado Esas son trampas Eh, el tiburón Que se nos come Que se nos come El barco, tú ¿Habéis abierto el drop? Sí, no Madre mía Qué ratones Sí, pero lo pillao Buenísimo Vale, vale Rubio Ven, ven, ven Fuera de aquí, tiburón Ahí está Chaval Vale, pues hermanito Venga, seguidme ya Tenemos que ir a esa isla Que está marcada A seguirme Por favor Ojalá que sí se haya abierto algo Urbanito Porque llevan muchos días Sin cambiar nada en Fortnite Y es que creo que Piqué Que no se ha abierto nada Están de vacaciones Con Navidad Navidad Que sí se ha abierto Ya verás Y lo han mostrado A la noticia Lo ha dicho el tío A ver, hola, buenas Eh, gracias Madre mía, sí que voy rápido Vaya, no se ha abierto nada, eh Las compuertas siguen igual de cerradas ¿Qué? Eh, un momento Hermanito, esto está abierto Eh Esto está abierto Pero que está abierto Está abierto Hermanito, ayúdame a cerrarla Que me meto aquí dentro ¿Cómo? Pero si vas a morir aplastado Además, hermanito Las cosas se empujan desde atrás ¿Sabéis que yo tengo información confidencial, hermanito? ¿Qué estás diciéndome tú a mí, eh? Eh, sé lo que va a salir de aquí, hermanito ¿El que hermanito? Sorpréndeme Hermanito, lo he visto en las noticias Que va a salir un misil Como el de la temporada 1, hermanito No me estés No me digas eso, hermanito Que es divino en el pasado En el futuro Sí, hermanito Y hay fotos y todo A ver, un momento, un momento Vale, vale, un momento, un momento Javi Max modo Javi Max modo Modo pensador, hermanito Javi Max modo filósofo Vale, entonces Voy a pensar Si aquí hay justamente Siete huecos Por cada uno de los visitantes Y hay un cuerpo Y es decir que va a haber Siete cohetes Esos siete cohetes Ya habían aparecido antes Rubio, ¿sabes dónde? En el evento final Donde se destruyó el mapa Del capítulo 1 Mentira No, se destruyó el mapa Del capítulo 1 No había siete No se acuerdan de dar vueltas Por toda la isla Sí, había siete Sí, pero hermanito Ahí se destruyó pisos Se destruyó Se destruyó todo Se destruyó todo Literalmente, tonto Porque el mapa se fue Y volvimos al del capítulo 2 Hermanito Pero entonces Esto es una Una noticia Que quiere decir Oye, que quiten las músicas Sin vergüenza Que estamos en una cosa importante Estoy feliz Quiero que destruyan el mapa ya O sea, pero a ver Si esos misiles Ya fueron detonados Y fueron los que causaron La destrucción Del primer mapa Eso quiere decir Que estamos en el pasado Hermanito ¿Sabes mi teoría? Hermanito Va a llegar un misil A pisos Que está congelado Va a explotar Donde pisos Y se va a empezar a quemar Y se va a derretir Todo la nieve Y el hielo Pero Rubio Quítate de ahí, hombre Yo creo que en la segunda temporada Va a salir pisos Hermanito Ojalá que salga pisos Picado De verdad Es lo que necesitamos En nuestra vida Pero oye Vamos a hacer una cosa Para que los suscriptores Imaginen más o menos Cómo va a ser Como todavía no aparece El misil Que yo creo que sí ha aparecido Hermanito Porque yo he visto Mídeos de gente Que le ha aparecido A lo mejor lo han desactivado O algo Yo que sé Vamos a construir un misil De metal De metal Uno no Vamos a construir muchos De metal mejor Venga, sí Vamos a conseguir metal Construimos los siete, hermanito Los siete misil Los van a ser construidos Oye, hermanito Para ver cómo quedaría Como estén todos ahí afuera Pues lo pillamos de aquí La verdad, hermanito Que estaría bien Que nos presentasen más visitantes A ver, pero aquí no hay ninguno Hermanito, aquí hay uno, creo Vamos a hablar con él A ver qué dice Esto es importante A ver, hermanito Porque a lo mejor Tienen alguna conversación especial Claro, claro A lo mejor ahora Que están cambiando cosillas Por aquí A lo mejor dice algo Hola, señor ¿Quién es? Es el visitante cero, hermanito El... ¿Será el uno o poco? El de la temporada cuatro ¿Sí? ¿Cómo que sí? No Jajaja Hermanito, ¿qué dices? Oye Ábrenos la compuerta Esa O te mato Te mato No Hermanito, no le mates Que si no, no mandan los misiles Tú, madre mía A ver, metalillo Hermanito, estáis rompiendo La mesa de cada uno Estamos rompiendo Donde van a lanzar los cohetes No pasa nada Seguramente Ya los repondrán, hermanito Ya construí Un lobo dorado ¡Fuera! Ahí está Qué poco metal, tío Vale, venid pa' acá Oye, de verdad que he pesado los cuervos Fuera aquí Que estamos en todo No hay metal ¡Pajarraco! Yo tengo 400 de metal, hermanito Pero también Pero no me da ni bongo este Oye, oye Pero... ¿Cómo lo hacemos? ¿Así, hermanito? De cuat, sí Así Para que quede más y medio Vale, vale Ostras Pero escucha Esto va a ser un montón de... Vamos a gastar un montón de metal en esto Vale, vale, vale Esto es un proyecto muy grande Y escasea el metal Escasea, hermanito Ese es el material más caro Vale, a ver Ok, pillamos Y yo estoy gastando paredes como bobo A ver Yo voy a intentar gastar lo menos posible ¡Hazamos así! ¡Uy! Poin, 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 poin Vale ¿Pero qué cohete estáis haciendo? Hermanito, pues el cohete nuclear A ver, en realidad los cohetes que están haciendo son más finos Pero no se pueden construir igual, hermanito Que yo, yo Bueno, no sé, eh Si podríamos haberlo hecho igual Quizás con una... No, hermanito Porque no se veía desde... Si con una salera de caracol rubio Podríamos haberlo hecho Uy, que me caigo Que sí Que lo hacemos de cuatro No, pero lo hacemos así Y ya está ¿Pero de cuánta altura es la cosa? Para que aparezca un misil, tío Porque si no... A ver De uno, dos, tres, cuatro Ocho bloques, hermanito De altura ¡Dios! Ocho bloques de altura No, no, no No, no, no No puedo ni ir para dos Madre mía Que sí Que yo... Aquí podéis pillar metal, hombre De esos tanques Lo que pasa es que hay que pillar el máximo Ahí está Hay un poquito de metal Escaseo, escaseo Sí, eh Un sitio que haya metal Alguien lo sabe Porque aquí ya no vamos a tener recursos, eh A ver Y son siete misiles O sea, poca broma con esto Tiene que haber algún lugar Donde haya muchísimo metal ¿Pero cuánta altura habéis hecho? De ocho, Arbustín Para que quede como un misil Los misiles son largos Y... Y finos Nosotros nos hemos salido gordos Y bajos Eso no tiene sentido Vale, a ver Aquí hay otra casa, eh Puede que ahí pille un poquillo de metal Una llaga No se hagan un cohete hecho Es que es mejor, yo creo, eh Ya Mira, pero que mira que Arbustín Eso no es un cohete, hermanito Eso es una bomba De... Una bomba ¡Dios mío! De las que se lanzan los aviones Un misil es mucho más alto, hermanito Muchísimo Lo has hecho solo de cuatro Y he hecho de ocho Con las escaleras de caracol Eh... Bueno, como quieras Yo creo que eso... Para que sean diferentes Como que cada uno Lanza uno diferente Pero si están bien Vale, a ver Que lo hagan más de más altura Arbustín, hombre Que eso quede ridículo Que se van a ir de nosotros No vamos a hacer virales Con esto Pues mira mi cohete Si está doblado Vale Vale Vale, vamos a dar metal Vale, ok Hermanitos Llevo cuatrocientos de metal Madre mía Y si el mío está mejor Que el de todos Mentira Pero porque no lo hemos terminado Todavía, chaval ¿Y qué le hago? ¿Otro piso? No, dos pisos más mínimo Lo hacemos de seis Si quieres Pero solo de cuatro Es un asco, hermanito Solo de cuatro Es un asco ¡Eh! Pero que asco Que me he caído Y Rubi ¿Eso qué es? Tío, para de hacer eso Déjalo, déjalo Que lo voy a poner en pared Rubio, Rubio Rubio, paredes no puedes Tío Este misil es un asco Es alargado, Rubio Es un misil chulito, mire Hermanito Que esto no es un misil Es un misil así, tío Madre mía, Rubio Que tonto eres, de verdad A ver, voy a subir editando Yo que soy malardo Pero bueno, no pasa nada Subo así Hermanito, no para de petardear No paramos de petardear Es por la emoción De la Navidad A ver, vamos a ascociar, hermanito ¿Vosotros os lo habéis pasado bien en Navidad? Sí Ahí está, ahí está Ahí está No lo he pasado bien Hermanito, Agustín ha comido Como un zampón Mentirasao Agustín, Agustín que ha comido Yo he comido un chuletón, eh Hermanito Yo he comido un chuletón Muy bueno Yo he comido carne, hermanito Mucha carne Muy bueno, hermanito Ahora Para ponerse gordos, chaval A ver, un momento Yo ya no hago más altura, eh Yo he comido gamba Soy un gambilla Yo también he comido gamba, eh Y la angustina Yo he comido la gamba La angustina De todo Vale Vale, ya está, Agustín Es la misma altura la tuya que la mía, ¿no? Vale, me parece la torre Eiffel Sí, te he exagerado que eres, tío Vale, para ahí Ahora pongo esto aquí Hermanito, Rubio No has terminado ni tu otra torre Y ya estás haciendo otra nueva Rubio, no has terminado ni tu otra torre Y ya estás haciendo otra nueva De verdad Mira qué chulo es mi misil Pum Espérate, hermanito Que le falta algo Sí, sí Le falta algo No, para, para Destruirlo Pero por qué, eh ¿Qué leches la vas a hacer? Pero si así Mira qué mal queda Un misil No se dispara nada Un misil Un misil de qué, hermanito Parece otra cosa, tío Para ya eso Rompelo, de verdad Rompelo, hermanito Rompelo Esto es ridículo Rubio, esto es ridículo Eh, hermanito Está chulo Te lo has roto Te lo has roto Ya, qué mentira Pero si estaba disparando tú Rubio, termina tu otro misil Espera, hermanito Voy a hacer una prueba Si nos faltan dos más Tres, nos faltan tres Espera, pero tío Hermano, se puede hacer un misil así Mirad, bobón Qué pesado No sé Qué pesado Hermanito, mandame a la NASA Ya está ¿Qué mandas así? Se manda a la NASA, hermanito ¿Dónde estoy? Ese cohete no sale Ni de la toposfera, hermanito A ver, hermanito Vení Ese cohete no sale ni de la toposfera Vamos a hacer Como no vamos a poder hacer Todos los cohetes Vamos a hacer una prueba Prueba de resistencia Prueba ¡No! Mi cohete ¿Pero por qué quemas el mío? Porque, hermanito Al entrar a la atmósfera Va a quemarse el cohete Pero que a lo mejor No va a la atmósfera Que a lo mejor va dando vueltas Por el mapa Atmósfera 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 A lo mejor no, eh Esmaí, te resiste perfectamente, eh Sí, a ver el tuyo Para ver el tuyo Porque creo que está un poco frágil, eh El tuyo A ver si resiste Javi Max Con su fuerza máxima Uy, está un poco Un poco A ver el tuyo, hermanito Está un poco flojillo Y al de Rubio ni siquiera Porque ya está roto O sea, no lo ha terminado A ver el tuyo, hermanito ¡Para, eh, eh! ¡Párate, párate, párate, párate! No puedes Te voy a ir reeditando todo Te voy a ir reeditando todo No puedes Soy más rápido Que yo sí puedo Mira Vale, toma Termina el tuyo al menos, Rubio Termina el tuyo al menos Para que observemos Como quedarían tres Porque siete va a ser imposible O sea, que lo hagamos He puesto una lanzadora allí Para que lo veamos Son súper finos los cohetes Sí, a ver Los cohetes reales Ya los conocerán los suscriptores Y saben cómo son Son así como súper grandes Altos Y bastante finos Pero bueno Más o menos Lo hemos intentado Y mira el mío, tío No me dan los materiales Pues bueno, sí Un poquito Eh... Mira qué chulo Eh... Todavía falta más Rubio, pero de verdad Que queda horrible eso Ya está bien Voy a hacerle yo el tuyo Madre mía Y encima Rubio ha hecho El peor cohete En la compuerta Que ya está abierta, ¿sabes? Rubio, era una vergüenza Era un sinvergüenza, tío Pero ese es igual que el de Agustín Mentira, ¿sabes? Era una vergüenza Para los hermanitos Siempre nos humilla ¿Qué ha pasado? Que se ha caído de la silla El rey de Rubio rompe la silla Se ha caído de la silla Son los langos chinos, hermanito Lo que haces A ver... Vaya, mira Esto es patético, hermanito Esto es realmente patético El mejor es el que había hecho Hermanito y más roto De madera Era el mejor Más resistente Mentiroso Mentiroso Ah, por cierto, Rubio Te tengo que comentar Que el otro día se acorda Que hicimos una competición De Deadpool versus Spiderman ¿No? De casa Sí Porque ganaste tú, Rubio Enhorabuena La primera vez que ganas algo Enhorabuena, hermanito La primera vez que ganas un reto Eso es verdad Y a Arbustín, vamos Le pusieron un menos diez ¿Eh, Arbustín? Yo no entiendo por qué ¡Déjame ya! Ostras, que se cabrea Tú el de Arbustín El ratón Vale, a ver Que miremos desde arriba Esto es patético, hermanito Parece cualquier cosa Menos cohetes De verdad Somos tontísimos No nos ha salido Hermanito Lo hemos indicado En mi cabeza En mi cabeza era mejor En mi cabeza era mejor Sí, la verdad que ha sido un poco lamentable ¿Eh? Cuatro Vale, ahí está Hermanito, como lancen uno de estos Van a destruir la isla entera Vamos Esto es un misil nuclear, hermanito Exactamente Bueno A ver Pues lo hemos intentado Chavales, yo que sé Habrá que esperar Habrá que esperar A que vengan los cohetes normales Que a ver si aparece ya Supongo que aparecerá dentro de poco El de la compuerta, hermanito Sí, hermanito Que aparezcan Los bichos esos Dinosaurios Raros Es verdad, hermanito Es que claro Parece que esto ya ha terminado Pero no, no, no Todavía quedan un montón de cosas nuevas Por venir a la isla Los nuevos monstruos esos Que están Por aparecer durmiendo en la nieve Los problemas meteorológicos, hermanito Los tornados y tormentas Y un montón de cosas más Los tornadinos Los tornados Vale, puede ser, Bustín Ya está Nos podemos ir de aquí si quieres Vente que hay una lanzadera A ver, que loco Mira, Bustín Que no, que no vayas en lancha Que vamos a ir a los jonesis Que quiero revisar A ver que jonesis toca hoy Hermanito Hermanito Tengo una idea, eh Si vamos al santuario Hermanito Ya están los visitantes A lo mejor alguno de ellos Nos dice algo al respecto de esto Bueno, yo quería ir a ver Vamos al científico A ver que nos dice Vale Sí, porque a ver La ubicación de los jonesis Sabéis que van cambiando, ¿no? Los que aparecen de voz Sí Hay muchos que todavía Los suscriptores a lo mejor no conocen Yo he visto un jonesis zombie Hay un zombie Vale, vamos Pero primero si queréis Vamos al santuario Ya que sé Sí, porque allí dicen algo No hemos hablado con la roca Hermanito No hay que hacer clases Ni nada Estamos de vacaciones Así que podemos estar todo el día así Vamos Súper a gusto Haciendo lo que queramos A ver, voy a hablar con el científico Es ese Con el científico Que con la roca no se habla Hermanito No puedes decir nada Que sí Con la roca puedes hablar ahora ¿En serio? Eso que te lo ha dicho a ti Anda Ya te estás inventando las cosas Mentira Me lo ha dicho igualito A ver, me dice el científico Qué bien te veo Musculitos Madre mía El científico me ve fuerte Es que está mamadísimo El científico A ver, ¿qué me dice a mí? Porque yo no tengo musculitos Así que a ver, ¿qué me dice? Si me dice eso Es que es un mentiroso Y a ti también te ha mentido Nos van a mentir a todos Se lo digo Se lo digo La roca Que pesado otro que la roca Hermanito Que la roca no va a hablar contigo Que no le gusta hablar Es solo el que se te dice ¿Quién es mi amigo? A ver, ¿dónde está el científico rubio? ¿Dónde estoy yo? Aquí mira, disparo Pum, pum, pum Bueno ¿Dónde es ahí? Pues está por ahí A la derecha Hermanito del santuario A ver, a ver Ok Vamos volando Sí, te veo Voy para allá A ver, ¿qué me dice a mí? ¿Qué suena? Rubio, ¿te está esperando con la gente? No, no, no No te estoy esperando El maízio nos dice lo mismo A ver, a ver ¿Te ha dicho musculitos a ti también? ¡Ostras, qué mentiroso! ¡Madre mía! Y a mí también Qué mentiroso Yo estoy más malo que tú Mentiroso ¿Por qué eres mentiroso con ese tema, hombre? ¡No mientas! ¡Bueno! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hermenito! Mira lo que ha durado No duró en nada, ¿eh? Somos invencibles, hermanito Pues bueno, mira Hermanito, no me dejadme No, vamos a ir a los yonesis Y dormimos allí ya, hermanito ¿Qué hace? Que se va a encerrar No le dejo, no le dejo No le deje, no le deje, hermanito Que luego se le entra claustrofobia ¡No! Malardo Venga, vamos ya Vamos a los yonesis, hermanito Hermanito, he dejado una lanzadera ahí Eh, ¿dónde? Vale, pues la usamos Y llegamos en un periquete, chaval Y a ver Depende del yonesis Que haya, hermanito Nos quedamos a dormir allí o no, ¿eh? Hermanito ¿Y si abrimos los regalos de aquí? Ay, es verdad Aquí hay cofres, hermanito Los regalos Estos no son tan buenos Están vacíos Están vacíos ¿Qué te crees? ¿Que iban a dejar aquí regalos? Es verdad ¿Papá no se estrelló? Es verdad, claro Aquí no llegó papá no era A darle los regalos al santuario Pobrecitos, ¿eh? Los visitantes Aquí, aquí Salvan la humanidad Y encima no le dan regalos Vale, vale Voy para allá Vale, pues Dirección a los yonesis, hermanito ¿Vosotros qué decís que yonesis va a haber? Yo creo que va a estar el viejo El viejo No sé Quiero conocerlo Hermano, hermanito Que a ese nunca le he hablado El yonesis número uno ¿Ese? ¿También está? El yonesis normal También está, hermanito Uh, la roca ¡Cuidado, roca! Pues yo lo que sé es que A mí solo me falta conocer a uno Y es un yonesis Que todavía no me ha aparecido Madre mía Vale, pues vamos No sé qué yonesis es He caído un poquillo mal Aparece ahora Pero ¿cómo que ha caído un poco mal? Si mira dónde hemos caído nosotros Pues estoy aquí con la roca, vamos Yo no había avanzado nada A ver, venga Yo estoy llegando a los yonesis Mira, mira detrás tuyo A ver Me gusta mucho la musiquita Que suena cuando pasa A mí no me dispara Venga, no te aparezco la música, hombre Que tenemos que llegar Rubio, el entorno Que era un lento Va el último Vale, por esta zona Ahora mismo no aparece ninguno, eh Que sigue aquí abajo Vale, por aquí no, eh Va a ser el viejo Aquí no es el viejo Es el viejo, creo Y los lobos ¡Fuera, lobos! Este sitio es un sitio pacífico Fuera, fuera, fuera Vale No, hermanito Creo que ya sé cuál es Creo que es el zombi Es el zombi Es el zombi, hermanito Nos vamos a tener que quedar A dormir con el zombi No me lo creo Qué miedo Vente pa'cá No hay ni uno más No, solo hay más Hola A ver qué nos dice Pues que no padecís Es un zombi ¿Y si le das carne? Ah, no, que vende carne Ah, interesante Pero es carne humana Hermanito, no te la comas Hermanito, ven, ven, ven Que puede estar el viejo Aquí delante Uy, no está, no está Viejo No, si solo hay uno, hermanito Yo quería ver al abuelo Jonesy, tío Que ese es el más fachero de todos El abuelo Jonesy Mira, no hagas dinero No, vamos Maito, vámonos ya a dormir Porque estoy harto de vosotros Fuera, asqueroso Venga, no, no, no Rubio Tenemos que dormir con nuestro amigo Jonesy Zombi Yo no quiero dormir Que sí, estaros atentos Mientras dormís Porque a lo mejor os come los sesos Porque se llama comer sesos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo andar? Me he bugueo aquí Vale, Alucín, párate, tío Que no puedo andar ¿Qué pasa? Que aquí hay una barra invisible o algo ¿Qué pasa? Ahora No me he dejado andar ¿Qué está ahí? Maite, no me voy a dormir aquí, eh Y cuidado Con el seso Nos vamos a quedar aquí contigo, ¿vale? Dice Pues ya está, hermanito Dormimos aquí El zombi del Roblo El zombi del Roblo Bueno, pues buenas noches, hermanito Mantener los ojos abiertos, eh Mmm Mmm ¿Qué pasa?